Desde muy temprano y de diferentes puntos del país, decenas de familias se hicieron presentes en la playa del Zunzal, en la libertad, con el fin de relajarse y aprovechar las vacaciones. Bueno, venimos del área de Lourdes, Colón, venimos tempranito, tipo 10 de la mañana, a disfrutar, a pasear, a disfrutar lo que es la vacación, la playa, el sol, la brisa, y ya estamos con toda la familia. Y es que para muchos la combinación entre sol, playa y arena se vuelve perfecta para hacer un espacio y salir de la rutina. Ya habíamos venido acá a esta playa, nos gustó, cuando venimos estaba un poco solo, ahorita es temporada y está bastante lleno, pero sí me gusta porque, quieras o no, está un poco retirado de ahí, y más solo del Majahual, que el Meropuerto y todo eso, así que nos venimos para acá. La playa del Zunzal se encuentra a 45 minutos de la capital, alberga diferentes atractivos como las famosas cuevas, sus increíbles olas, aves que llegan al lugar, entre otros. Además, si usted no llega preparado con comida o simplemente no desea cocinar, en la zona hay diferentes comercios que ponen a disposición variedad de platillos. Por supuesto, el tradicional pescado frito, luego vienen los pescados rellenos, los camarones al ajillo, carne a la plancha, pechuga de pollo a la plancha, tenemos una variedad para todos los gustos. Así es que usted que quiere venir a disfrutar y comer rico en playa del Zunzal, vénganos y visítenos aquí. Pero algo que indiscutiblemente no puede faltar en el mar, son las deliciosas minutas que también ayudan a refrescarse ante altas temperaturas. Yo aquí le ofrezco las minutas de fruta, a dos dólares el plato y le lleva piña, guineo, le lleva jalea, tamarindo, tres sabores, galletas, maimelo, por dos dólares. Le doy yo las minutas y rápido se me van, rápido las vendo. Y como dicen, en el mar la vida es más sabrosa. Kevin Lemus, TCS Noticias.